Un motociclista resultó lesionado tras verse involucrado en un accidente de tránsito la madrugada de ese domingo en el sector de la Lotería Nacional en Managua. En completo estado de ebriedad, Carlos José Medina, de 30 años de edad, conducía su motocicleta y fue impactado por una camioneta cuyo conductor, según testigos, intentó darse a la fuga. El accidente se registró a la madrugada de ese domingo de la Rotonda Centroamérica, una cuadra abajo. El conductor de la camioneta se dio a la fuga. Dos motorizados y otro carro lo seguimos. Cuando ya miraron que llegaron mucha gente, la multitud, no tuvieron otra opción que regresarse. Como quien dice, no tenemos otra opción que ir al punto. Todos los que estaban en el carro se bajaron y empezaron a erigirme. Como ellos piensan que tienen un poquito de dinero, un carrito bonito de plástico, que yo se los puedo comprar y se los puedo regalar si quieren. Ellos se quieren sentir los supermanos. Esa es la enfermedad de muchas personas, muchos niños de papi, que por tener un carrito así de plástico se siente superman. Para médicos del Ministerio de Salud trasladaron al hombre, quien presentaba una fractura en el brazo derecho, al Hospital Manolo Morales, donde se le realizaría una prueba de sangre para determinar la cantidad de alcohol. Agentes de tránsito del Distrito 5 realizan las investigaciones del encontronazo. Para Acción 10, Kevin Arrieta.